bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball chinovers 2 y estamos en este fantástico dlc número 16 el dragon ball super super hero 2 número pack 2 y estamos con las misiones secundarias de este fantástico dlc hoy toca una nueva misión que espero que apoyéis y le deis un like tremendamente increíble y es la de pan en peligro esta misión salió filtrada en las escenas de la v jump y bueno tenemos que pan ha desaparecido forma ese equipo con piccolo para encontrarla pero algo va mal aquí en esta misión donde los mapas son la cápsula corporation y el mapa de west city creo podemos ganar el casco del ejército red ribbon y algunas habilidades pues vamos a ello vamos a mirar a ver pues bueno pues cómo funciona esta pedazo de misión secundaria me gustaría deciros como voy con piccolo que voy a ir con bueno no con gamma 1 y gamma 2 gamma 1 y gamma 2 me gustaría decir que están a punto de anunciar la tercera temporada de dragon ball the breakers y todavía nosotros no hemos jugado al dragon ball the breakers ninguna vez de forma oficial es espectacular en ninguna vez de forma oficial es raro es raro pan en peligro vamos a cargar el que también se acerca el aniversario de dragon ball legends que vamos a jugar aquí en el canal vale cargamos el que lo tenemos recargado viene piccolo a ayudarnos o es contra es contra piccolo el combate vale pues voy a recargar voy a utilizar meditación voy a cargarlo todo bueno luego daré una review de lo que es este fantástico dlc que que bueno que ya sabéis que yo juego todos los dlc en el canal pero eso no significa que me gusten todos más ni menos no con lo cual bueno pues enseñaré un par de cositas y daré mi opinión sobre el dlc 16 de dragon ball super super hero en dragon ball xenovers 2 bien pues en esta misión lo primero que tenemos que hacer es eliminar a piccolo como estáis comprobando no le dado ni un golpe porque se mueve mucho piccolo se mueve bastante he de decirlo pero bueno yo voy con los rugidos gigantescos más que nada es para que veáis la misión para que veáis cómo se comporta cómo funciona esta misión es bastante interesante no es bastante interesante y como ya digo dragon ball xenovers 2 sigue haciendo contenido pero claro lógicamente ahora habrá que mirar qué es lo que pasa no en el futuro aunque ya se sabe que va a haber otro dlc más que nada por cómo ha acabado la historia cómo ha acabado la historia es bastante interesante no vale pues piccolo fuera y vamos a cargar el ki vale vamos a ver si encontramos a pan por algún lado a ver siento molestarte con esto a ver quién viene de apoyo piccolo ahí está piccolo a esta picolín a esta picolín ojo cuida con picolín vale pues vamos para allá yo creo que pueden haber cosas interesantes aquí en dragon ball xenovers 2 en esta misión tenemos ahí a nuestro querido gamma la verdad es que las capturas y este dlc es espectacular vamos a darle a vegetta gt me ha roto la resistencia muy buena esa vegeta anda son un ídolo y se queda vale está pegando fuerte de vegeta toma la mejor mejor 10 mira porque no le puedo hacer él el cañonidad especial del modo bestia pega fuerte vale voy a intentarlo lo voy a cargar a tope a tope no le doy porque para empezar no está ahí está en otro lado pero bueno vale toma resistencia rota ahora sí que le podría dar ahora sí que le podría dar le he dado le he dado esta habilidad me encanta se transforma en super saiyan 4 pensaba que iba a ser en super saiyan y ya está pero no en el 4 ostras tiene vida tiene la vida de nuevo otra vez tiene la vida de nuevo otra vez no pasa nada recargamos el key qué pesado eres con las habilidades estas te vas a comer un par de iba a decir te vas a comer un par de rugidos gigantescos pero solo me ha dado tiempo a uno ahí voy puta rata ¿quién viene? Goku supo a soya otra vez ¿otra vez vegeta? pero porque no le doy con los rugidos vale sale a piccolo no le da ni un rugido no no le podéis romper la resistencia ahí otra vez eres pesado eh vegeta vale a por Goku ahora me ha costado vegetita eh un poquito un poquito pesado pero bueno no pasa nada vale 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 Goku está fuera eh Goku está fuera Goku está fuera gente y si le doy no le da o no ahora él sí que me ha dado uff me tiene seleccionado eh quería dar el Kamehameha por 10 pero no me ha dejado oh se lo ha comido se lo ha comido buah buah Juan parece que te has vuelto mucho más fuerte aquí ha habido una de golpes espectacular no sé si voy a desbloquear la la secundaria eh el evento especial creo que no o si se fusiona se fusiona vale pues si Gojira ya está voy a tope voy a tope gente super saiyajin go totsikara nitsu te haro madre mía y el Gohan bestia aquí omae wa nada está fuera Gogeta no tiene la no tiene la no tiene la no tiene la movilidad que tiene vegeta ni Goku no tiene la movilidad que tiene vegeta ni Goku pero bueno no está mal eh no está mal vale fuera pues si que lo hemos completado todo eh vale yo creo que la misión ya la hemos hecho eh bueno no está mal la misión madre mía los diálogos son espectaculares bueno misión completada creo que la hemos completado en Z o S vale Z perfecto casco del ejército de Red Ribbon diseño 4-6-3 rayo de demoníaco 4-6-3 hay bonificación de doble medalla de TP con lo cual recomiendo que hagáis un montón de misiones cosas expertas porque vais a ganar muchas medallas TP eso es importante para el modo héroe coliseo y vamos a ver la captura de eh pantalla de la 4-6-3 que promete ser pues creo que espectacular 4-6-3 6-7 4-6-3 hombre está bien eh está bien la voy a poner como fondo de de carga pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like activar la campanita suscribiros si no estáis suscritos y por supuesto recordad seguirme en el canal secundario lo tenéis en la descripción me estáis siguiendo muchos y ayer hicimos un directo y entró bastante gente jugando a este pedazo de juego Resident Evil 4 es el videojuego que estamos jugando en directo por las noches es una auténtica pasada y estoy disfrutando muchísimo con vosotros así que chicos ya sabéis seguidme en las redes y en el canal secundario y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan